Música Música A ver sabe ya A las que te di Cuoco de motos Cuenta de pista Mientras el amargo Ladote más blanco Más blanco Más blanco Y la apodice, a ver con tanta pelea, por diluvir la cubajera. Y la apodice, a ver con tanta pelea, por diluvir la cubajera.